Música Mi día favorito de la semana Mi día favorito de la semana Miren, aquí estamos Aquí están todos mis tesoritos Aquí, aquí, aquí Ay, Dios mío No, 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 no Te amo, mi amor Te amo I love you, Luna ¿A dónde vamos? Ella quiere estar parada todo el tiempo Miren esto, miren esto Sky I don't need my I don't need my I don't need my Dale, pues, párate, párate Párate, párate, sí, párate Sí, párate, párate Sí, sí, sí Esto era förmigo 18 8 V 10 12 ¡Gracias! ¡Gracias!